Este es mi trabajo de formación cívica y ética. Me llamo Mariano Emilio García Cantú, tengo 11 años y espero que me guste. Muy bien, empezamos. Mi papá se llama Mariano García Salas, mi mamá Marisol Cantú Hernández. Y bueno, yo tengo 11 años y nací en el 2004 y cumplo el 14 de junio. El más reciente evento que tuve fue el día de mi cumpleaños. Me lo pasé bien con mi papá y mi mamá. Y tuve mi fiesta, me lo pasé con mi papá y mi mamá, como dije. Estuve con mis hermanos, con mis amigos, con mis tías, con mis tíos y todo. Y después de ahí, la otra fecha muy importante. Fui cuando fui a Tampico con mi mamá. Estaba con ella y me divertí bastante. Porque fuimos a Tampico, fuimos al cine. Fuimos a todos los lados y mostrar una foto. También, hay otro donde fui con mis primos, con un tío que llegó de Tehuacán. Y fui con mis primos aquí, en Tuxpan, al hotel Cron Plaza. Y ahí estaba el hospedado. Pero haz de cuenta que la foto fue aparte. Pero en esa fiesta, yo estaba con mis primos. Yo, lloramente, mis primos al agua. Yo estaba con mis primos. Yo, lloramente, mis primos al agua. Porque ahí, y compramos pix y todo eso. Y ahí fue con una. Y ahí estuvimos todos conviviendo. Y eso fue todo. Y también mostraré las fotos de cuando estaba chico, una sobrita. Adiós. 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 Adiós.